¡Vamos, la luma! ¡Ven para que se vea! ¡Está poniendo que vea! ¡Súper bien! Hoy no sabemos los kilos que hemos cogido, pero vamos, que Móstoles y Monde Rojas va a estar perfectamente. Me alegro entonces. Gracias. ¡Vamos, la luma! ¡Vamos, la luna! ¡Vamos! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo anda? ¿Mucho... contenta? ¿Mucho a recaudar? ¡Muy contenta! Ya creo, muy, muy... ¿Y esto que lo ha organizado Las Peñas, no? ¡Sí! Muchos alimentos, muchos kilos Y hay mucha gente necesitada Claro que sí Muchas gracias Me llamo Alejandra, busco novio de Móstoles Me gustan morenos Bueno, me da igual, morenos que rubios Pero... Y que tenga plata, ¿no? Por lo menos Para pobre, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Pues contento Ya estoy esperándote, lo vi ¿Contento, contento, contento? Lo vídeo, lo vídeo, lo vídeo Estaba muy buena la paella Esto es un maricón Esto es un mariquita que va por primera a la playa Llega el mariquita Deja sus cosas Y de repente Se queda mirando Y era una playa de un unito Lo que queda el mariquita Deja su toalla Deja sus cosas Y empieza a mirar para todos lados Y ve a un tío Haciendo En la cruz Con toda la p*** Llega el mariquita Y empieza a mirar para todos lados Y ya la ve Llegando a su sitio Donde está el mariquita Donde está Por donde la zona donde uno cubre ¿Dónde va? Hasta que llega él Se queda mirando y dice ¡Uy! Un submarino Lo hondo, lo hondo, lo hondo ¿Qué quieres cariño? Dime un chico Cuéntame algo A ver Pues me ha encantado esta experiencia Es maravillosa Bueno, qué tal la peña Mucha marcha, ¿no? La nuestra, fenomenal La mejor Que van a entrevistar Bueno, bueno No tú comes, ¿sabes? Guau Que el andro me se lo está llevando el río Dice que por si tengo la llave Tiene bolsillo Papá Papá Pó Sabe que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va fingiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, a tu pueblo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo